En esta vida el sufrimiento puede ser duradero, hasta parecer una eternidad y terminar en un final amargo. La biografía de Jean-Pierre Adams es una muestra de ello, y abrió la puerta a una serie de debates sobre la vida y el amor. El exjugador del PSG pasó más de la mitad de su vida sumido en un coma por una hiatrogenia médica. En términos simples, una equivocación despertó el debate en Francia. Adams creció en Senegal los primeros años de su vida, el fútbol desde entonces ya estaba presente. Tenía un tío que militaba en el balompié profesional, ahí encumbró el amor por la pelota, pero quizá lejos del deseo de ser un profesional en su tierra natal. Debido a los deseos de su familia para mejorar en educación, Adams fue enviado a los terrenos de Francia. Además, de que ahí podía seguir practicando a la pelota. El joven jugador fue ganando madurez y el cariño de todos los que le veían. Mientras los años pasaban, Adams entró a trabajar a una fábrica. Además, una lesión estuvo cerca de comprometer su carrera como futbolista. También, en ese tiempo sufrió un accidente automovilístico fuerte, donde logró salir con vida, pero perdió a un amigo. Aunque el senegalés fue casi orillado a abandonar toda la esperanza de ser un jugador, encontró en medio del servicio militar un punto de inflexión para demostrar sus dotes en el equipo de nivel amateur. Por esos años, y casi entrado a los 20, también había conocido a una joven llamada Bernadette. Toma en cuenta que por aquella época el racismo en Francia era aún más latente. Y como habrás imaginado, Bernadette era rubia y su familia no aceptaba de ninguna forma que saliera con alguien de raza negra. Pero la entrañable personalidad de Adams se sumó a cualquier prejuicio, y de forma rápida, tuvo en la palma de la mano a la gente. Fue precisamente su novia, quien le continuó persuadiendo para que diera el salto hacia el nivel profesional. Aunado a esto, las cualidades que había demostrado en el cuadro militar le llevaron a conseguir una oportunidad con el Niels. Pero las posibilidades eran bajas, puesto que solamente requería de un partido para convencer al entrenador del club. Como un potente defensor, y suficientemente bueno para la época de los 70, Jean-Pierre con 22 años se hizo de un lugar con los cocodrilos. Y firmó así, su primer contrato de manera profesional. Y aunque el equipo, por aquellos meses pasaba por una etapa caótica, el central se afianzó de manera casi inmediata como uno de los pilares del débil club. Para los periodistas y aficionados, el talento junto con su poderío físico pronto fueron reconocidos. Y el Niels, poco a poco superó los meses complicados para terminar el 72 como segundo del campeonato en Francia. Y así lograr la posibilidad de disputar la Copa de Europa. Por si fuera poco, el nivel mostrado por esos años le permitió pegar el salto a la selección francesa. Fue ahí donde su talento explotó. Y al lado del defensor Mario Streisand, edificó una de las duplas más poderosas a ese nivel. La calidad superó las barreras de Francia. Y uno de los mejores centrales de la historia como Franz Beckenbauer, reconoció la enorme calidad de la vinta. Donde el atletismo de Adams era la principal característica. Para el infortunio de la roca, la aventura con el equipo nacional apenas duró 27 partidos. Nuevamente, las lesiones truncaron un ascenso casi mediático. Y para 1974 había sido apartado de la selección. Aunque de forma intermitente, aún tuvo algunos duelos más. Adams siguió con su carrera a nivel de club. Su trayectoria únicamente se limitó al fútbol francés. Tras jugar con el Niemes, llevó una trayectoria de cuatro temporadas para el Niza. Donde se dio el lujo de ser parte de los mejores de la liga francesa entre el 74 y 75. Para más tarde, convertirse en un luchaje mediático con el PSG. Donde desafortunadamente, no logró sentarse en dos temporadas al estar marcado por la irregularidad y lesiones. Adams se quedó lejos de sus grandes momentos. Todavía, llegó a tener una estadía corta como profesional en el Moulthouse hasta principios de los 80. Cansado de las lesiones y lejos de las posibilidades de volver como profesional, tras una breve estadía en las canchas semiprofesionales, cuenta la historia que Adams decidió empezar el camino para volverse entrenador. Eran los primeros meses de 1982 y el nacido en Dakar arrastraba una lesión en la rodilla que decidió operarse. En un principio, se trataba de una intervención sin mayores complicaciones. Pero el día fatídico llegó el 17 de marzo de 1982. Adams le había dicho a Bernadette que no se preocupara, que en un par de horas le volvería a ver y estaba en excelente forma física. Sin embargo, el panorama en el hospital no era nada favorecedor. En medio de una huelga, el personal del nosocomio era insuficiente. Repleto de pacientes programados para ser operados ese día, el anestesiólogo tenía hasta ocho personas bajo su cargo. Y el encargado de supervisar la intervención de Adams apenas era un aprendiz. Mientras los hijos del ex-sodualista esperaban en casa de los abuelos, los minutos y horas pasaron. Bernadette aguardaba por el llamado para saber que todo había salido bien. Cuando el teléfono sonó, el mundo se le vino encima. La había notificado que había ocurrido un error durante el suministro del anestésico y las complicaciones habían llevado a Adams al borde de la muerte. En medio de las salas de operaciones, el ex-sodualista del PSG había caído en estado de coma. La intubación también se había hecho de mala manera. Cabe destacar que el procedimiento al no ser de mayor urgencia pudo haberse aplazado. Los días pasaron en el hospital y Bernadette seguía aguardando a la espera de que hubiera algún cambio. Las cuentas se elevaban. La familia debió adecuar una habitación por un tiempo. Mientras en el mundo del fútbol, los clubes donde había jugado Jean Pierre organizaron partidos benéficos para ayudar a los gastos. El caso por mala praxis se alargó hasta siete años. Los médicos fueron declarados culpables de lesiones involuntarias. Además, estos reconocieron que al momento de la operación no estaban capacitados para realizar el procedimiento. Bernadette a lo largo de los años mantuvo cualquier esperanza de que algún día Jean Pierre despertara del letargo. En múltiples entrevistas, declaró que jamás pensó en la eutanasia. Mientras su esposo envejeciera poco en un profundo sueño, ella siempre cuidó de él. Fueron casi 40 años bajo el combate, más de la mitad de toda su vida. Y a pesar de la añoranza de que algún día Adams despertara, Jean Pierre falleció en septiembre de 2021 con 73 años. Solo entonces, el mundo volvió a conocer la marca historia del futbolista nacido en Senegal, que por algunos años fue el mejor defensa de la liga francesa. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving Demache en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon como Instintos de Gol y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate. Nos vemos en la siguiente. Bye.